A menos de una semana el arranque del torneo de apertura 2019 de la Liga MX Atlético de San Luis continuó con los trabajos en las instalaciones de la unidad deportiva La Presa donde afinan el once que le hará frente el próximo sábado a los Pumas de la UNAM en la cancha del Alfonso Lastras los jugadores están bien conscientes de la responsabilidad que tienen de debutar en el máximo circuito ante uno de los históricos del fútbol mexicano Está muy bien, el equipo está con mucha confianza, yo creo que estamos contando los días ya para llegar a la competición el equipo está con muchas ganas, muy concienciado de que vamos a hacer las cosas bien y sobre todo como hacemos el año pasado, siendo una familia y yendo todos a la misma dirección somos prácticamente la base del año pasado, nos fue muy bien las cosas y yo creo que eso para primera es una cosa interesante, yo creo que es una cosa buena ya que el equipo jugaba bien, hacía un buen fútbol y yo creo que hicimos, bueno, fuimos bicampeones que yo creo que es algo que es muy difícil de hacer y yo creo que en primera división podemos competir perfectamente Por otra parte, el delantero Ian González señaló de cómo se encuentra en lo personal en busca de ganarse un puesto como titular ante la llegada de los nuevos refuerzos Bueno, la verdad que muy bien, la verdad que, bueno, como hacemos todos los compañeros que es luchar día a día, luchar cada partido que podemos jugar los amistosos aprovechando más en buen tiempo y luego que el míster decida, al final somos una plantilla muy muy competitiva y las decisiones las tiene que tomar el míster en ese aspecto yo creo que cada uno nos dejamos la vida en los entrenamientos y en la cancha para que luego él decida y haga lo mejor para el equipo